En Móstoles nunca nos han regalado nada. Lo que aquí se consigue, se consigue con esfuerzo, sin enchufe y sin ventajas, con luchas cotidianas. Conseguir el hospital o sacar adelante a la familia, madrugón tras madrugón a las 6 de la mañana. Y somos quienes nunca fallan. Da igual el sudor y dan igual las lágrimas, el cansancio, las cuentas que no cuadran. Con alegría, en buena compañía y la cabeza bien alta. Y cansados de ser carnaza, de las casas de apuestas o de los fondos buitre, llenamos las plazas. Y dijimos que la política no la harían por nosotros, que ya basta. Respetar la ley del más débil, eso es la democracia. Nos atrevimos a ganar y nos atrevimos a gobernar. Y lo hicimos mejor, porque Móstoles es nuestro hogar, no es un escalón para hacer carrera y saltar a otro lugar. Pero tenemos ganas de más, más empleo verde, más vivienda pública, más cultura y unas fiestas diferentes, con los amigos nuevos y con las amigas de siempre. Las mostoleñas y los mostoleños que ya están viniendo se merecen tener un poco más fácil los nuevos derechos. Que les cueste el aire limpio, la placa solar o la igualdad de género un poquito menos que a sus abuelos el agua, el parque, el voto o el colegio. Queremos asegurar la libertad de vivir sin miedo. Queremos que lo mejor del siglo XXI no pase por Móstoles de lejos. La transición ecológica, el feminismo, la economía del conocimiento. Al gran juego de la vida solo se juega una vez y no fallaremos. Una ciudad para vivir y no para sobrevivir. Pon tu granito de arena. Estamos a punto, es nuestro momento. Vota más Madrid ganar Móstoles. 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 Vota más Madrid ganar Móstoles.